Pronto, pronto les voy a contar todo lo que me ha pasado en estas 5 semanas en Nueva Zelanda Pero en este video no lo voy a hacer porque vamos a continuar con el siguiente video que les prometí familia A una presentación, bienvenido a mi canal, mi nombre es Henry Urnaga Díaz Últimamente estaba haciendo videos de todo tipo, ahora en Nueva Zelanda Nos toca hablar de cómo encontrar casa rápidamente cuando llegas a Oakland Si te vas a querer en Oakland Comencemos con el video La semana pasada les expliqué cómo sacar el IRD y la cuenta bancaria en 24 horas Algo súper fácil, muchos consejos, mucha información útil, espero que les haya ayudado muchísimo El día de hoy vamos a continuar al siguiente paso que es cómo buscar habitación casa aquí Principalmente en la ciudad de Oakland pero aplica para mucho, para todo Nueva Zelanda la verdad Aplica para todo el país porque tiene las mismas reglas, se maneja de manera muy similar Así que si vives en otra parte que no sea Oakland también toma este video como informativo A ver, a mí me ha pasado de todo en este lugar, he vivido en casas, departamentos y también en un hostel Así que les voy a aconsejar desde mi experiencia personal lo que tienen que hacer Primero para buscar la casa y segundo que va a haber una parte 2 de este video Cómo lidiar con problemas con la casa, qué preguntar a la hora de contratar la casa, qué pedir, qué hacer Para que al final a la hora que tengan que irse a la casa estén felices y contentos No tengan ningún problema a la hora de devolución de su dinero Esto lo vamos a ver mucho después, ahora no, ahora vamos a hablar simplemente cómo buscar la casa Las áreas donde buscar y algunos consejos para que tengan en cuenta a la hora de elegir el área donde quieren vivir Principalmente en Oakland como lo tengo que repetir Ahora sí, comenzamos Ok, primero lo primero, cómo, dónde encontrar casa, habitación, hostel, dónde A ver, lo mejor y personalmente lo que me ha funcionado a mí ha sido Facebook íntegra Marketplace y Facebook grupos ha sido lo mejor y lo más fácil para buscar casas, habitaciones, lo que sea Tipo de alojamiento, lo pueden encontrar muy rápido ahí Si quieren encontrar una casa pueden poner los grupos de Facebook Que hay millones y por cada ciudad tiene su grupo de Facebook para encontrar departamento o habitación Pueden buscar, si están en Oakland, Oakland Latme Pueden buscar departamentos en Oakland O también grupos como Working Holiday de Nueva Zelanda Yo me animo, la página que todo el mundo conoce Yo me animo.com O también latinos en Oakland Ahí pueden encontrar muchos, tienen que pedir su... Tienen que mandar los requisitos que quisieran Cuánto quieren pagar, qué están buscando, en qué zonas Y mucha gente los va a contactar diciéndole Mira, tengo esto, tengo lo otro Marketplace es sumamente sencillo, sumamente fácil Los grupos también, solamente tienen que poner, pues les dije, sus requisitos Y nada más En la otra página que es, se llama Trade Me Donde también pueden buscar habitaciones compartidas O casas compartidas, apartamentos compartidos El tema es que aquí no se puede verificar directamente La identificación de la persona que ha puesto en lista el espacio Así que yo prefiero siempre usar Facebook Porque puedo ver el perfil de la persona Si es real o no, cuántas fotos tiene Algunos están filtrados, sí Pero también se puede ver, digamos, las caras En Trade Me no Aunque también es uno de los más usados aquí por los locales Yo no lo he usado todavía para buscar casa Porque Facebook no ha funcionado terriblemente bien Así que no tenía la necesidad de ir a Trade Me Aunque muchas personas lo buscan por ahí todavía Pero son dos opciones principalmente Facebook y Trade Me Que lo están viendo en pantalla ahorita A ver, aclarando que estoy hablando principalmente de Oakland Pero todo funciona muy similar en el resto del país Por ejemplo, Oakland tiene Oakland Flat Maze Oakland Apartments for Rent Oakland tatatá, Oakland tatatá Lo único que tiene que cambiar es la ciudad Donde estás, donde te quiere decir Y unirte al grupo es lo mejor Mi mayor recomendación y consejo es que te unas al grupo O busques uno de estos grupos antes de ir a la ciudad Te unas y comienzas a buscar departamento o lugar Antes de que llegues a la ciudad Ahora sí, comencemos con los consejos para buscar alojamiento en Oakland A ver, lo primero que tienes que saber es que La mayoría de personas quieren mudarse cerca al centro O en el centro porque ahí está conglomerado la mayoría de trabajo en la ciudad Y aparte también si vienes a estudiar También están la mayoría de academias, institutos, escuelas de inglés en este lugar Así que te conviene siempre por tiempo Primero vivir cerca del centro O en el centro mismo Que es descomplicado porque hay mucha Hay poca demanda, mucha oferta Estos precios son muy elevados Pero lo que sí les digo es que Lo mejor es que vivan cerca de su centro de estudios O su centro de trabajo Para que tú tengas que pagar transporte aquí Porque yo no calculé eso al principio Pero haciendo mis matemáticas al final Y suma a lo que tienes que pagar por casa Y al final se hace un monto mucho más elevado Viviendo más lejos del centro Un factor importante a la hora de decidir Dónde mudarse aquí a Oakland Si quieres vivir en el CBD En el centro de la ciudad Tienes que darte cuenta que aquí es carísimo vivir Y la mejor opción que puedes tener aquí Es compartir habitación Un espacio reducido Es lo mejor que puedes encontrar Por el precio que quieres pagar Que sería 180 a 200 dólares más o menos Y si quieres vivir aún más barato Que 200, 180 Tienes que irte un poco más al oeste o al este Que al final de cuentas yo no lo recomiendo Y eso voy a hablar después Vérense hasta el final del video Honestamente no sé dónde estoy Pero me metí un lugar para bloquear más tranquilo Se llama Monte Hobson Y... Tengo que llegar allá, mira Ahí es la cima para llegar Y ahí quiero seguir con el video Más tranquilo Voy a ver el aterdecer Hoy día El día no se hace tan frío Y las nubes tan increíbles Más el sol que está bonito Así que Creo que va a ser un buen día Un buen día Bueno, cuando vivíamos Rogier era barato vivir ahí Fuerte espacioso Tenía la cocina Éramos entre 4 personas Nos lo comportíamos con mucha gente El barrio era tranquilo Bastante aburrido la verdad Lo único malo de este lugar Era que estaba a más de media hora Del centro de la ciudad Y me costaba 3 dólares 30 cada viaje Y de vuelta se iba a 6.60 Me sería muy caro llegar al centro Y eso es lo que tengo que hablar En este momento Y Newmarket donde vivo Es otra historia completamente Porque solamente pago 1.90 De pasaje hasta el centro Estoy a 15 minutos Puedo llegar en tren Volver en tren a cualquier hora Hay transporte casi toda la noche Es otra cosa Miren que bonito Que bonito todo esto Híjole Miren la vista que tengo acá La ciudad El Sky Tower Ahí chiquitito Si no lo pueden ver Está allá Increíble El cielo El mar La isla Que día A diferencia de Monrosky Donde pagaba 3 dólares 30 como les mencioné Y lo otro que quería mencionar De vivir en montes Algo que diga Mount Rosky Mount Wellington Mount Albert Es que está un poquito más arriba De lo normal Del llano Y cuando es invierno Hace mucho más frío Les juro que la diferencia De frío que hace En el centro Que es el llano Arriba del monte Es apocalíptica Yo jamás sentir tanto frío En tan corta distancia Increíble 100 metros 200 metros Hacia arriba Hace que sea Un témpano de hielo Yo creo que No estoy tan preparado Para el invierno Por eso tiene mucho frío Eso frío lento Pero tomando en cuenta Tómenme en cuenta Quería venir por aquí Pero Está que hace mucho frío Y corre mucho aire Así que voy para abajo Miren el pelo Que me ha hecho Me ha despeinado Todo el trabajo Que tuve Toda la tarde Para hacer este video Con el pelo Amarrado Amarrado A ver Por eso conviene Muchísimo Vivir cerca Del centro Alrededor Del centro Les voy a dar Ahorita mismo Algunas zonas Para que comiencen A buscar Su próxima casa Cuando lleguen A Auckland Cerca del centro Alrededores Y que no sea Tan caro Como vivir En el centro Miren que Llegarles de arriba Comencemos con esto Todas las zonas Que a continuación Les voy a poner aquí Están cercanas al centro Muy cerca Al centro O puedes caminar Hasta el centro Entonces comencemos Para las personas Que piensan que me equivoco Y conocen mucho más Que Auckland que yo Por favor comentar Y despabilarme Comencemos con las zonas La primera Que les voy a decir Es Parnell La siguiente Que les puedo decir Es Grafton La otra de Grafton Que está muy cerca Es Newmarket La siguiente Puede ser Ponson Bay La otra Newton La otra Grey Link Y un poquito más alejado Pero puede ser Que esté cerca también Depende de la ubicación Es Mount Eden A ver Estas zonas Están relativamente Cerca del centro Y son las que Yo recomiendo Para mudarse Si quieren estar Relativamente cerca del centro A ver Ahora si hablemos Algo muy importante A la hora de elegir El área donde vivir Aquí en la ciudad Es el tiempo Se ahorra muchísimo tiempo Viviendo en el centro ¿Por qué? Porque si estudias en el centro No tienes que tomar Ningún transporte Ponle que estás Con la Working Holly Primero Comencemos con la Working Holly Si tienes un trabajo En la mañana Que normalmente Toma un trabajo En la mañana Puedes caminar a tu trabajo Si estás en el centro Sería lo ideal Y si tienes trabajo También en la noche Puedes volver a tu casa Descansar algunas horas Y ir a tu trabajo Caminando En caso de que esté En el centro Y si no está en el centro Vas a tener que tomar Doble transporte Digamos Tu casa Vas a gastar mucho tiempo Mucho dinero Y además que si trabajas De noche El sistema de transporte Aquí en Oakland No trabaja hasta tan tarde Así que se te va a complicar Si tu trabajo está en el centro Y vives fuera del centro Tomar un bus Puede ser complicado Hasta podrías Tener que tomar un taxi Para volver a tu casa Que ya no sale a cuenta Con el sueldo que se gana En este país La verdad Y aparte del tiempo Algo también importante Yo creo que menos importante Es que el tiempo Es el precio A ver Si sales de la ciudad Digamos 30-40 minutos De la ciudad Vas a encontrar Casas en el rango De 150 dólares Hasta 180 dólares Pero habitaciones Muy grandes Con todo incluido Casas hermosas Un barrio muy tranquilo Pero la parte negativa Es que estás muy lejos Del centro Así que tienes que levantarte Muy temprano Para tomar los buses Porque aquí pasan Con horarios Como todos los países Del primer mundo Si te olvidas de uno Puedes que llegues A estar de tu trabajo Ese es el tema negativo Vivir fuera Del centro de la ciudad Muy lejos Del centro de la ciudad Barato Si El tiempo es complicado Y tienes que saber Tus horarios también Rápidamente Porque si no Se puede complicar Con trabajo Porque llegar tarde No está bien visto En este país Obviamente Si vas acercando Al centro de la ciudad Las cosas se ponen Un poquito más Complicadas Y caras El espacio se reduce Un poquito Aunque puedes encontrar Habitaciones muy espaciosas No tienes que compartir Todavía El rango está Entre 160 A 100 No sé 200 220 dólares Quizás Depende de la casa Que estés Cuánta gente vive En la casa La zona Etcétera Etcétera Y ya es con todo incluido Que mayormente siempre es así Viene con todo incluido Tienes que saber Si viene con todo incluido O si no No viene con todo incluido Porque si no El precio de la casa Se aumentaría al final Tendrías que pagar Internet Luz y agua Así que no sería Finalmente ese precio El 150 Sería 190 Quizás mi semanal O 180 170 A ver Y si quieres vivir Directamente en el centro De la ciudad Hay opciones Para encontrar Por 150 170 Sí Pero tienes que compartir Habitación Tienes que compartir Cama a veces Tienes que compartir Un camarote Entre dos personas Porque las habitaciones En el centro De la ciudad Están muy caras Y no son las más grandes Que he visto en mi vida Porque son muy pequeñitas Son prácticamente ratoneras Pero eso es lo que cuesta Vivir en el centro De la ciudad Entonces La ecuación Termina así Si quieres vivir en el centro Vas a tener que sacrificar Comodidad Pero vas a ganar Tiempo Que también es dinero Y vas a ganar Opciones De trabajo Porque está más cerca De donde está Toda la movida Y a ver Ahora si dejas El centro De la ciudad Vas a ganar Dinero Porque vas a pagar menos Vas a ganar Comodidad Porque vas a tener Más espacio Pero vas a tener Menos tiempo Porque vas a viajar más Y el tiempo Se traduce en dinero También Porque puedes tener Menos opciones De trabajo Reales A la hora De no vivir En el centro Porque la mayoría De personas Te puede pedir Que vivas En el centro Yo elegiría Siempre Honestamente Miren Miren El día Hermoso Que nos ha tocado Se viene En la primavera Si tenemos Que hablar De costos De vida Eso lo voy A explicar En otro Video Mucho más Detallado Porque no Me alcanza El tiempo Aquí Ya me estoy Pasando El tiempo Si voy a hablar Desde mi experiencia Personal Yo cuando llegué Aquí directamente Alquilé Una habitación En lo que se llama El oeste De Oeste Es a la izquierda Oeste De Oakland Un distrito Suburbio Que se llama Mount Roskill Me pareció La mejor situación Para mí Porque yo llegaba De viajar De hostel Si no quería Compartir Así que quería Llegar directamente En un hotel No quería llegar A un hostel Aunque mucha gente Llega directamente A un hostel Y después Se mueve En otro lado Ayuda Quería esa idea También hay La opción De Airbnb Para todos los Que interesados Yo creo que Airbnb Es una opción Muy buena Solamente que vivir Cerca del centro Es muy caro Si están entre 2 O entre 3 Creo que si convienen Para uno solo No sé Que tanto les conviene Yo preferiría Ir a una habitación Directamente O ir directamente A un hostel A ver Yo vivía en este lugar En esta habitación Que están viendo La atrás Que ya me estoy mudando El día de hoy No voy a contar la historia Más detalles Luego Y pagaba 190 por semana Y dije Uy súper bien Incluido todo Absolutamente todo Lo que no calculé Fueron los pasajes Aquí te cobran por distrito Si pasas más distrito Para llegar a tu destino Sube la tarifa Como 1.80 Más o menos 1.70 Así que a mí me cobran Yo paso 2 distritos Para llegar al centro Pago 3.30 por viaje Y de vuelta son 6.60 Eso multiplicado por 7 Son 46.2 y algo Eso 190 más 46 Son 236 dólares a la semana No me convenía mucho Al final Vivir por acá Sí Encontré un lugar espacioso Más tranquilo Estuve bien por un mes Lo que sí no ahorré tanto Porque gastaba mucho en pasajes El tiempo también Porque yo tenía un trabajo a la noche Tenía que quedarme en la ciudad Por 5 horas Sin hacer nada Así que en tiempo Digamos Sabiamente no lucé Decidí Por eso me guardé Mucho más cerca Para poder regresar A la casa Descansar Y después salir a trabajar de nuevo Eso es lo que tienen que tener en cuenta Puede vivir muy lejos Pero ahora Si te van a trabajar En el centro de la ciudad No les va a convenir Tanto como me pasó a mí Porque el tema del bus Aquí es carísimo Carísimo Y aquí no hay pases mensuales Como hay en muchos países Aquí no hay transbordo También voy a explicar Un video entero Lo que es el transporte aquí Como tomar Lo que hacer Los trucos también Pero sí Eso es lo que me pasó a mí Personalmente Les recomendaría estar En el centro de la ciudad Porque eso es lo que le va a ayudar A conseguir Tener más opciones de trabajo Pueden trabajar de noche Y regresar a sus casas Pueden ir en medio del trabajo A dormir A descansar A prepararse su comida Eso es lo que yo No tuve No podía hacerlo Tenía que cocinar siempre antes Y llevarme tupper O comer algo en la calle Que se suma mucho A lo que es el presupuesto De gasto semanal Y eso es lo que no queremos Lo que vinimos aquí a ahorrar Para seguir viajando Así que aquí se acaba el video Familia A todos los que les haya interesado Este video Pues Denle un me gusta Denle un poquito de amor Un comentario Si les falta algo Tienen alguna duda Sobre las casas Y nos vemos El próximo lunes Familia saben Del lunes estoy haciendo Nueva Zelanda Martes ayer estoy haciendo Asia Así que esperen los nuevos videos Cada lunes de Nueva Zelanda Si están con Nueva Zelanda Y martes o viernes Seguimos con Asia Simple Nos vemos en el siguiente video Míralo como me despeiné Está dentro de trabajo Para andar Cuyicos